El 2009, cuando vine, no había trocha carrosable. Apostaban que me quedaba tal vez tres días, otros una semana, otros a veces un mes. Yo, como personal de salud, responsable del puesto de salud Flor de Primavera y como soy la única persona que trabajo acá, atiendo diario un promedio de 20 a 25 personas. Y tengo una población aproximada de 1.100 personas. Para todos es sorpresa de que yo ya me estoy quedando y vaya a cumplir los cuatro años. Todavía el acceso a los servicios de salud es restringido. Aun teniendo acceso a una atención, todavía no tienen una atención de calidad. Entonces tenemos que hacer esfuerzos rápidos para que la atención no solamente crezca en cuanto a cobertura, sino entre sus estándares de capacidad resolutiva. La calidad debe ser igual en todos los lugares, porque la calidad es un derecho humano. Y en salud, más importante. Una buena higiene. La mamá debe practicar eso. El proyecto de USAID Calian Salud ha trabajado en una metodología que trata de resumir de una manera práctica cuáles son las cosas que el personal de salud debe desarrollar en su puesto de trabajo. Es una guía que le ayuda a la persona a saber si lo que está haciendo, lo está haciendo bien. El poder contar con una herramienta que te ayude en ese lugar tan lejano es importante porque a la hora que tengas una emergencia no va a haber necesariamente alguien que te diga cómo debes hacerlo. El objetivo de nosotros de estar aquí en el establecimiento de salud es pues para brindar una atención con calidad a nuestros usuarios. La práctica era lo que nos faltaba, era una debilidad en nosotros. Conocíamos todos los instrumentos en relación a las normas técnicas, pero esta guía de las buenas prácticas de calidad en salud lo que nos sirvió fue para seguir un orden desde el inicio para saber cómo llegar a nuestros pacientes. Lo que nosotros hacemos con los pacientes tiene que ser con mucha responsabilidad porque va a depender de ellos, que esos pacientes nuevamente regresen hacia nosotros porque tienen la confianza que la primera vez que llegaron supimos resolver su problema. En 2009 empezamos con nuestra evaluación de la primera atención un niño y materno. Uno de los problemas más serios es la cantidad de mujeres que después de dar a luz no tienen un control adecuado del superperio y presentan complicaciones que finalmente se traducen en muertes. Es muy importante que esa madre sepa que su salud es muy importante, que su vida es muy importante. 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 Hemos aprendido muchas cosas. La limpieza, el orden, cómo debemos vivir en nuestras casas con nuestros hijos. Ha mejorado la comunidad. Más antes no vivíamos así. Los cuatro hijos nacieron en mi casa. Ni estoy esperando otro. Estamos pensando tenerlo en el hospital. En 2008 lo que son atención de gestantes se cerró con un 52% y en octubre del 2012 tenemos un 96%. No estamos teniendo muertes maternas. Estamos salvando a niños de desnutriciones crónicas. Los resultados que están teniendo a pesar de no tener una motivación económica les motiva ahora a ellos el hecho de salir bien en sus indicadores. Todos estos instrumentos que he estado mencionando han sido incluidos en un instrumento legal donde el ministerio exige que estas buenas prácticas sean implementadas en todo el país. Que es lo que nosotros queremos. Que las cosas que se hagan como una buena experiencia finalmente se convierte en una experiencia permanente. Me parece que el éxito de cualquier intervención en salud pública es poder garantizar y asegurar que las personas hacen seguimiento a los planes. No podemos dejar solo en las instituciones. Solo de esa manera vamos a poder asegurar que un proceso se hace sostenible en el tiempo. Lo que es la parte de salud no podemos hacerle uno solo. Trabajar en equipo, por ejemplo en mi caso acá en la comunidad, es trabajar con la autoridad, es trabajar con educación, es trabajar con el Club de Madres, es trabajar con cualquiera de las organizaciones que hubiera. Cuando este proyecto termine habrá más de mil trabajadores que han sido fortalecidos en sus capacidades. Habrá más de mil establecimientos que habrán utilizado estas metodologías de trabajo. habrán instrumentos legales y financieros que permitirán seguir usándolo. De tal manera que habremos cumplido la misión que USAID ha tenido en el Perú y es trabajar en asocio de la mano con las instituciones para que incorporen esas herramientas como propias. Música 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 Música